Hola amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Suena Tremendo. Yo soy Gonzalo, eres mi amigo Federico. Y hoy vamos a estar hablándoles de otro tema muy importante en los esenciales del audiófilo que es la potencia en la amplificación. Bueno, es el parámetro que normalmente está en watts en las especificaciones y es el parámetro que la mayoría de la gente mira como el más importante a la hora de adquirir un amplificador. Exacto, se confunde la gente. Entonces, la primera pregunta sería, ¿a mayor potencia, o sea, a mayor watts, ¿obtengo mayor calidad de sonido? La respuesta es no. Tenemos muchos factores dentro del amplificador y la potencia es solo uno y depende del lugar en que escuchemos música, no va a ser el más importante. O sea, si ustedes van a pasar música en un boliche, sí es importante la potencia y es lo más importante. Pero si van a hacer una escucha casera, audiófila, van a tener que mirar otros parámetros. Sí, de los cuales vamos a hablar más adelante. Sí, señor. Ahora, perdón, pero me parece importante aclararles, previo a continuar, que si bien a más potencia, como dijiste hace un momento, a más potencia no necesariamente vas a tener mejor sonido, sí hay una cuestión de que si uno entrega más potencia a un parlante, por más de que no lo necesite, supongamos que está de alguna manera superado en potencia, estás en un lugar de escucha pequeño, en un departamento pequeño y tenés un amplificador de 200 watts por canal, obviamente es una exageración total, pero la presencia de sonido a volúmenes inferiores va a ser mucho más robusta, musculosa, por así decirlo, lo cual siempre le brinda más calidad al sonido, pero no es necesario y no es una regla tampoco irrompible del audio. Así que bueno, continuamos, ¿qué te parece? Entonces seguimos y al final vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, entonces la pregunta que tengo para hacerte Gonzalo es, ¿cuánta potencia necesito? ¿Cuánta potencia se necesita? Bien, esa es una muy buena pregunta Federico. Se me ocurrió recién. Se te ocurrió, mira vos, menos mal que justo teníamos una cámara prendida, porque si no esto queda en el live, queda en el ether, nadie se entera. Bueno, hay dos factores importantes a tener en cuenta. Primero, ¿cuánta potencia necesitan según el lugar donde van a escuchar música? Como bien les decía, no es lo mismo un boliche que un living pequeño o una sala en la que ustedes van a hacer una escucha audiófila. Y en segundo lugar, lo importante a tener en cuenta es la combinación entre su amplificador y sus parlantes. Para lo cual hay una serie de cuestiones a tener en cuenta, de lo cual vamos a aclarar. Acá vamos a abrir un poco el juego y tenemos que tener en cuenta tres conceptos. La impedancia, tanto del amplificador como de los parlantes, la sensibilidad o la efectividad, eficiencia, perdón, del parlante y la potencia propiamente dicha. Tenemos que hacer una relación entre esas tres cosas que nos van a decir en realidad cuánta potencia necesito. El parámetro que tenemos que ver en las especificaciones del parlante, la eficiencia, la vamos a dividir en tres categorías. De eficiencia baja, que es 86 o 87 decibeles, así lo van a ver en las especificaciones. Exacto. Entonces, generalmente está como sensibilidad del parlante, así lo van a encontrar. Lo más normal es encontrarlo como sensibilidad. Ese parámetro, como le decíamos, baja sería 86 o 87 decibeles. Ahí va a necesitar un amplificador de alta potencia para alimentar esos parlantes. Entonces, un amplificador por arriba de los 100 watts por canal, a la misma impedancia, digamos. Entonces, para, no sé si traducir ese término, pero como para aclarar esto que les dice Federico. Este triángulo, en un caso de que ustedes tengan un parlante de sensibilidad baja, supongamos 86 decibeles. Como mis parlantes. Bueno, acá podemos usar el ejemplo del equipo de Federico. Federico tiene unos parlantes Dinaudio Emit M20, con una sensibilidad de 86 decibeles. Ahora bien, esos parlantes tienen una impedancia de 4 ohms, lo cual es una impedancia baja, y recordemos que a menor impedancia le permite al equipo entregar mayor potencia. O sea, ofrece menor resistencia al paso de electricidad, bla bla. ¿No? No entremos tampoco en eso. Él tiene un equipo que no es muy potente, porque tu equipo, si mal no recuerdo, entrega 50 watts por canal a 8 ohms. A 8 ohms, exacto. Lo que hace que a 4 ohms entregue una potencia aproximada de 170-175 watts. Exacto. No está especificado, por eso es más o menos lo que calculamos nosotros a grandes rasgos. Ahora, 175 watts es una guasada de potencia, es un montón. Pero siendo un parlante de baja sensibilidad, como recién acabamos de decir, hacen una combinación excelente. En un living normal que tengo yo, un living de menos de 20 metros cuadrados, siempre escucho un volumen entre el 20 y el 30%. Escuchando algún vinilo puedo llegar al 50%, pero bueno, eso es por la entrada de fono, digamos, no por las limitaciones ni de la potencia ni de los parlantes. Pero normalmente al 30% ya saturo el ambiente, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, ya es un sonido que está sobrado y necesario. Es muy importante porque se van a ahorrar dolores de cabeza y se van a ahorrar, sobre todo en Argentina, que es donde estamos nosotros, el hacer una compra ciega, que muchas veces es lo que estamos obligados a hacer porque no existen muchos lugares donde uno puede ir a probar un equipo hi-fi o hi-end. Sí, o quizás el amplificador es muy bueno y el parlante también es muy bueno, pero no se llevan bien. Exactamente, exactamente. Se gastan 70 lucas en un equipo de música y cuando lo ponen juntito se dan cuenta que suena bajo o suena introvertido el sonido y le dan, le dan, le dan y no suena. Y se van a, ¿no? O sea, se van a coger un error tremendo. Es algo que sucede. Por eso les digo, esto es una información muy importante en lo que es el videofile, ¿no? Porque en otras cosas no es importante. Exacto. Tenemos una segunda categoría de parlantes que son los de sensibilidad media, que están entre 89, 90, 88 decibeles, que esos con una potencia de entre 50 y 100 watts están sobrados, digamos. Con esa potencia lo van a poder mover tranquilamente y son perfectamente compatibles. Exacto, exacto. Bueno, acá entonces volvemos a hacer el triángulo, o a dar un ejemplo con el triángulo. Impedancia, potencia y sensibilidad o eficiencia, ¿verdad? ¿Cuál es el caso que le vamos a dar? Este equipo que está atrás mío. En este caso son unos DALI Sensor 3 que tienen una sensibilidad de 88 decibeles y tienen 6 ohms de impedancia. El amplificador a 6 ohms de impedancia entrega 90 watts. 95 watts. 95 watts. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? El parlante de... un parlante de sensibilidad intermedia con 88 decibeles está recibiendo 95, casi 100 watts de potencia. Vamos a decir bien, 95, 95 watts de potencia. Y está sobrado, casi... o sea, yo lo compararía con el nivel de sonido que tiene tu equipo. A lo que es volumen, suena muy parecido. Un sonido súper presente, que le sobra músculo y le sobra potencia para un... Yo vivo en un departamento relativamente pequeño, no sé qué tendrá, esto que tendrá 20 metros cuadrados. Sí, sí, probablemente. Para darles el ejemplo de un caso de un parlante de sensibilidad media, que va a necesitar, recordemos entonces, entre 50 y 100 watts. En este caso yo le estoy entregando 95, estoy por sobre la mitad de lo que esto requiere, así que estoy sobrado y suena... Y que también te escuchás a un 40% como máximo. Máximo, máximo, máximo. O sea, ya cuando estoy cebado, ya que... O cuando estoy escuchando música, grabaciones de los 50, 60, que tienen un rango dinámico muy amplio y se necesita darle volumen, ¿no? Exacto. En esos casos, pero... bárbaro, perfecto. Y hay un tercer y último caso, que es un caso poco usual y ya es más tirando a los high-end. Sería un caso ideal. En este caso, estamos hablando de sensibilidades muy altas de parlante, 96, 97, 98 decibeles. Esos parlantes pueden ser potenciados por una potencia de 30 watts, 20 watts. Hay potencias valvulares de 10 watts. Exacto. Y con eso van a obtener un sonido excelente. Sobre todo por la calidad de los componentes, como decía Gonzalo, que es bastante caro. Sí. Pero bueno, ¿cuál es la idea de esto? Es que cuánta potencia necesitan va a depender de sus parlantes y de su amplificador. Pero es importante la relación que tenga la potencia con los parlantes para saber cuántos watts necesitan darle. Si ustedes se ajustan a estas normas que le dimos, a esta regla que le dimos, no le van a pifiar en cuanto a necesidad de potencia, en cuanto a requerimientos de potencia y que el equipo suene bien. Suene con el sonido presente, que se escuche bien, que se escuche en la superficie y no que se escuche el sonido introvertido que suele pasar, que parece que el sonido viniese no de los woofers en sí, sino que viniese desde adentro y tímidamente. Que eso pase, ¿cierto? Sí. Y bueno, algo importante también. Sí. La potencia del amplificador y la potencia del parlante. Fíjense que la del amplificador no sea el doble, el triple del parlante. O no lleven el volumen al máximo, digamos, si su parlante tiene menor potencia que su amplificador. Porque es probablemente lo que me... Sí. En realidad esto viene de lo que le dice Federico de una norma, una máxima de lo que es el audio, que es que la potencia que entrega el amplificador no supere a la potencia que, ojo, atento a este detalle, no es que los parlantes tienen potencia. Si es un parlante pasivo como estos no tiene potencia. Lo que a él se refiere a decir potencia del parlante, que esto me parece importante aclarar, es la máxima tolerancia de potencia que el fabricante especifica que ese parlante puede tolerar. Exacto. ¿Ok? Tenga muy presente esto. Nunca supere. O sea, digamos, como por ejemplo, un amplificador de 200 watts, se lo conecten a un parlante que se especifica como su potencia máxima de 150 watts. ¿Por qué? Porque es muy probable que si le dan un poquitito más de rosca, se rompa. Se rompa igual la circuitería, se rompa el crossover, se descone. Van a tener problemas, seguramente. Siempre que sea igual o que la potencia del amplificador sea menor. Ojo al piojo, que no sea demasiado menor. No compren, como a mí me pasó en mis principios, obiófilos, unas columnas gigantescas de 250 watts de tolerancia máxima. Y yo las había conectado con un amplificador que entregaba 60 watts. A 8 ohms. Las columnas eran de 8 ohms. Entregaba 60 watts. O sea, para que empiecen más o menos... Le estaba dando menos de un cuarto de lo que tenía que comer el parlante. Un error. Error de novato. Principiante era muy pibe. Y bueno, cometió un error, pero está bueno porque ese error me sirvió ahora para decirles a ustedes qué es lo que... Para recomendarles que no lo hagan, básicamente. Me parece que eso era importante aclarar. Bueno, y sin más que agregarle, cerramos el video. Dale. Muchas gracias a todos por los comentarios, por seguirnos. Y bueno, como siempre estamos abiertos a alguna pregunta, a alguna sugerencia. A propuestas indecentes, a lo que ustedes quieran. Así que les mandamos un cariño muy grande. Gracias otra vez por mirarnos. Denle like al video. Y hasta la próxima. Adiós.